Ahora que por fin nos encontramos cuerpo a cuerpo Después de tanto esperar este momento Te voy a llenar de todos mis sueños Y ahora dejaré volar por ti mi fantasía Aunque esta noche no acabará cuando llegue el día Te voy a viajar sin prisa Yo te quiero beber a sorbos muy lentamente Y grabar mi nombre en tu piel muy profundamente Esta noche no se te olvida, te lo prometo Te vas a entregar y te voy a amar Deja ya que rueden sobre ti Hasta el suelo las prendas blancas que estrenaste para mí Deja que me enamores si es posible más Cúmbreme con tu pelo, ven y déjate amar Déjame quererte así Con un poco de ternura o con deseo y nada más Quiero recorrer cada rincón de ti Ven y déjate llevar Que esta noche te voy a amar Espacio solar Espacio solar Espacio solar Quiero beber a sorbos muy lentamente Y grabar mi nombre en tu piel muy profundamente Esta noche Esta noche no se te olvida, te lo prometo Vas a entregar Vas a entregar y te voy a amar Espacio solar Déjame quererte así Con un poco de ternura o con deseo y nada más Quiero recorrer cada rincón de ti Ven y déjate llevar Que esta noche te voy a amar Espacio solar Espacio solar Esta noche te voy a amar Cuando nos encontremos Cuerpo con cuerpo, alma con alma Todo te voy a dar Esta noche te voy a amar Y dejaré volar toda mi fantasía Esta noche no acaba Acabo con el día Esta noche te voy a amar Quiero beber muy lentamente Quiero grabar mi nombre en tu piel muy profundamente Esta noche te voy a amar Déjame quererte con deseo Con sabrosura, con lo que quieras Te voy a amar Es precioso Es precioso Es precioso Es precioso Esta noche te voy a amar Esta noche te voy a amar Deja que rueren sobre ti Las tiendas blancas y negritas Mira las que estrenaste tú para mí Esta noche te voy a amar Quiero recorrerte y lo que quieras Dártelo a ti 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 Dártelo a ti